Si no logré mi sueño, me arriesgué, no quería ser esa persona que viviera después de arrepentida de nunca haberse arriesgado. De hecho, en mis canciones tengo hasta unos personajes ficticios que uso como nombres de personajes de películas que me gustan. Si pudieras elegir a cualquier persona en el mundo, ¿a quién invitarías a cenar? Diadre, diría mi mamá, porque sería la verdad mi mamá, pero si tuviese que decir con una celebridad algo así para decir, ¿en cuántos problemas me quiere meter? ¡Ja, ja, ja! Álvaro Díaz, aparte, les voy a decir un pequeño resumen porque realmente tiene una trayectoria impresionante. Es rapero urbano alternativo puertorriqueño, aunque digan, yo pensaba que era mexicano, no es de Puerto Rico. No te piensas que soy mexicano. Está viviendo actualmente el momento más importante de su carrera luego del lanzamiento del álbum que debutó Felicilandia. Ahora se llama Adiós Felicilandia, pues ya nos platicará un poquito de eso. Y una de las cosas que me ha encantado viendo el tema de tu trayectoria son las colaboraciones que has hecho. Y una de las que ha tenido mucho éxito ha sido Problemón con Raúl Alejandro. Tiene nada más y nada menos, señores, hasta en este momento, no sé, a lo mejor va a tener ya como 60 millones cuando lo vean ustedes en 5 minutos. Tiene 31 millones de vistas en YouTube. Aparte, ha realizado colaboraciones con grandes artistas como ya el mencionado Raúl Alejandro, Sebastián Yatra, Tangana y Kazoo. No solo se expresa él a través de su música, sino que también ya es un empresario. Él le encanta todo el tema de la moda y creó su propia marca La Ciudad. Actualmente, pues bueno, nos viene a hablar de la presentación como el Tour Adiós de Felicilandia, que va a ser el 1 de octubre. Apúntenlo bien, aquí en Guadalajara, en Guanamor. Y vamos a hablar en un ratito más de dos de sus canciones de Lentito y de Ramona Flowers, que son dos de sus materiales más recientes que nos ha compartido. Pues bienvenido. ¿Cómo estás, señorón? Gracias a mí, bro. Con la invitación. Bien contento de estar aquí. Guadalajara, súper bonito, siempre tratándonos bien cool. Como dijiste, lanzamos Lentito. Hace como dos días, estamos bien contentos de ese lanzamiento. Y Ramona Flowers salió hace un tiempito. Son dos temas de mi próximo proyecto, que se llama Sayonara, que es como lo que viene después de Felicilandia. Es como que estamos haciendo un Tour que se llama Adiós Felicilandia. Y es como mezclando estos dos nombres de Sayonara, que significa como hasta luego, adiós. Y pues Felicilandia, y por eso el Tour Adiós Felicilandia es como un híbrido de los dos proyectos. Me encanta. Y platícanos un poco, ¿te gusta la comida mexicana? Porque una de las cosas que he visto en otras entrevistas tuyas es que te encanta México. Que el recibimiento de tu música ha sido muy importante en tu carrera en México, en el país. Pero platícanos, ¿te gusta, has probado las tortas ahogadas, el menudito? Todavía no he probado las tortas ahogadas de Guadalajara. Me estaban hablando ayer de ellas, las tengo que probar. Pero sí, amo la comida mexicana, me encanta. Creo que mi estómago ya está apto para la comida mexicana. Cuando las primeras veces que venía siempre me lastimaba comer. Todavía no podía comer en la calle, en tener mucho cuidado. Pero ya me la puedo disfrutar recién. Maravilloso. Pues bueno, ya tendrá tiempo. Y ya saben la dinámica de Mindset. Tendrá tiempo de probar sus tortas ahogadas, su menudito, su pozolito. Ya saben, la gastronomía mexicana es muy amplia. Ya sabes, la dinámica de Mindset, que es lo que le encanta a las personas, es conocer más de tu vida. No solamente profesional, sino amorosa. Puede ser algo hasta doloroso, algún proceso de vida, motivacional. Entonces, cada uno tiene un color, tiene un significado. El morado es misterio, locura. El verde es prosperidad, felicidad, salud, generosidad. El azul es profesional. El amarillo es felicidad, algo valioso que sea para ti. El rosa es coquetería, belleza. El naranja representa creatividad, entusiasmo, éxito y equilibrio. El primer lanzamiento. Es rosa. Si pudieras elegir a cualquier persona en el mundo, ¿a quién invitarías a cenar? Diadre. Diría mi mamá, porque sería la verdad mi mamá. Pero si tuviese que decir con una celebridad algo así para decir, ¿en cuántos problemas me quiere meter? La que hace a Jehová del Joker. ¿Harley Quinn? Sí. Marco Rubio. Marco Rubio. Marco Rubio. No, perdón, es que no me va a perder. Muy guapa. Muy bien, entonces ahora lo que hay que hacer es sacar la ficha y pues aquí es que no se te vaya a caer la torre. ¿Tienes que sacarla y volverla a poner arriba? Arriba. ¿Tengo que volverla a poner? Sí, en la parte de arriba. Ahí me tocó el verde. A ver, vamos a ponerle más emoción a esto. Pero tú no pierdas. Sigues. Yo soy el que pregunto. Amarillo. Va a ser felicidad. Yo voy a retumbar esto ya. Se acabó la entrevista, señoras y señores. Así de rápido, cinco minutos, ¿eh? La pregunta es, ¿quién eres? Y si escarbamos un poquito más, a mí me gustaría, o sea, quitando la parte profesional, ¿quién es Álvaro Díaz? Porque un ejemplo, cuando recuerdo una de las entrevistas que me ha dejado mucho cuando le pregunté eso a Daniel Javis, decía, está muy complicado, ¿no? ¿Qué podrías decirnos como ir un poquito más allá? Y algo como que tú digas, esto es lo que a mí me define. Porque yo te veo por fuera y digo, es un súper creativo. Al estar en la moda, al crear la música. Bueno, pues yo diría que se refleja todo mucho en mi música también. Por eso es que como que yo soy de esos artistas como bien personales. Como que hay artistas que pueden ser como que la voz del pueblo, de cierta manera. Como que están contentos, pero vamos a hacer una canción triste para los que están tristes. Y yo tengo una novia, pero vamos a hacer una canción para los solteros. Como que son la voz de la gente. Y yo siento que yo soy bien personal en mi música. Como que yo si estoy triste, no puedo escribir algo feliz. Me trato también de contar mi historia a través de la música. Yo creo que eso también es de ser artista. Cuando eres artista, sí, haces las cosas porque las sientes. Es como que te vacías en la música. Sí, yo siento que si a alguien le gusta mi música, definitivamente pudiésemos ser buenos amigos. Porque soy yo. No es como que vas a pensar que algo es algo y cuando escuchas, conoces a la persona fuera de la música, es otra persona. Creo que eso para mí es bien importante. Eso es lo que a alguien me enseñó lo que es el arte, de cierta manera. Yo siempre trato de hacerlo al máximo. Yo no estoy creando, siempre estoy creando. Soy una persona que siempre... Mi cerebro siempre está pensando en ideas. Hasta cuando ahora mismo estamos haciendo esto y mi cerebro está aquí. Y también está formulando como que esto, esto está bien chévere, debemos hacer esto. Ahora me toca a mí, ¿verdad? ¡Venga, su, ahora sí está más complicado! Verde. Como dicen, ahora sí me la estoy viendo verde. Aquí hasta practicas el pulso. Es que lo que no les había contado es que el que pierda va a pagar las tortas ahogadas. Amarillo. Amarillo. Muy bien. La pregunta sería, ¿hacia dónde te diriges? Bueno, estoy esforzándome para dirigirme hacia cumplir mis sueños. Eso es lo que estoy hacia ese camino hoy. A tratar de todo lo que sea el barito de 10 años, quería, 8 años, quería, 5 años, quería, 16 años, quería. Todos esos sueños como que yo creo que estoy encaminándome hacia allá. Y trabajando y haciendo las cosas que hay que hacer para hacer lo que hay. Pues hablas de 16 años. Este momento, si regresamos, ¿hace 16 años empezó este sueño? ¿O cuánto llevas desde que iniciaste? Te dejé hacer música por primera vez, probablemente voy a tener como 16 años. Yo creo que son muchos años. Hay personas que uno escucha y se motiva y se va por quitarse de su sueño o algo y le da como que esa energía extra. Y como que creo que yo quiero ser esa persona para otras personas. Bueno, ahorita vamos a entrar un poco en tu carrera profesional, pero ¿cuál fue el antes y el después en Álvaro Díez? O sea, que tú hayas dicho, desde aquí, mi carrera tornó un camino diferente. O sea, tú empezaste desde los 16 años. ¿Y cuándo fue así como que si esto te catapultó al siguiente nivel? Todo cambió cuando yo me atrevía a arriesgarlo todo. Yo tenía un trabajo, estaba empezando a trabajar en una agencia de publicidad y me gustaba. Los clientes que teníamos eran los peores clientes del mundo, sobre todo los publicistas saben que si estás en una agencia, que los clientes, por más creativos que quieras ser, tienes tú súper limitaciones. Y cuando estaba empezando con lo de la música, dije, tú sabes que yo voy a quitarme de todo y voy a arriesgarme un año, a ver qué pasa. Yo quería estudiar leyes también. Entonces yo estaba como que, pues, ¿qué puedo hacer? Si no se va mi sueño, pues, sigo estudiando. No hay nada malo con eso. Pero sí quería arriesgarme y decir, si no logré mi sueño, o uno de mis sueños, porque tengo muchos sueños, pero si no logré mi sueño, me arriesgué. No quería ser esa persona que viviera después de arrepentida de nunca haberse arriesgado. Y me arriesgué, dejé mi trabajo, dejé todo para dedicarme a hacer música al 100%, dándole un año en mi mente, diciendo, ok, vamos a darle un año, vamos a ver qué pasa. Y al año estaba todo como que todavía no estaba pasando nada, pero estaba pasando algo bien interesante. No era como que era millonario ni nada, o tenía mucho dinero, pero estaban pasando cosas. Y así hasta que llegó un momento en que fue como que, no, yo siento que puedo ser un creativo por el resto de mi vida. Y gracias a Dios, pero todo vino de ese riesgo. Yo creo que, y muchos amigos míos creativos que lo han logrado en diferentes aspectos del arte, ha sido cuando decides tomarte ese riesgo. Es todo, o sea, fue, quemo las velas del barco y voy con todo eso. Jugar la safe le ha funcionado a algunas personas, pero no es la normal. Yo creo que la mayoría de la gente que admiramos, todo, si conocemos su historia, en algún momento se arriesgaron. Así es. Ahora, ¿quién sigue tú? Yo creo que yo, ¿verdad? Rosita. Ahora sí está. Sabemos, sabemos. Está difícil, no se mueve. Vamos a tener que arriesgar todo o nada. Creo que yo soy el que va a terminar la entrevista. No, 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 no. Ni modo. Si es que creo que este es el único que vamos a poder jalar. Me pusiste más difícil. Si me pusieron a su aire, eso con tal ventilador prendido. Naranja. Naranjita. Muy bien. Hasta me pega. Ese es el tema competitivo de todo. A ver, hablando del tema de creatividad, ¿qué es para ti la creatividad? Que es la creatividad para mí, la creatividad probablemente de las cosas más importantes. Creo que uno de mí, de los que trato, de que sean mis dones, de las cosas que trabajo. Y creo que desde chiquito viene en mí, como que era un chamaquito bien creativo, en cuestión de todo. Habían juegos y era como que, ok, nada más tenemos una bola de baloncesto, pero yo era el que me inventaba, con todos mis amigos cuando era pequeño, yo me inventaba, era como que, no, vamos a hacer un torneo, y vamos a hacer esto, y vamos a comprar camisas, y vamos a comprar trofeos, o vamos a hacer un torneo, y vamos a invitar a todos los otros condominios para que jueguen con nosotros. Pero aparte, era como que, yo creo que desde chamaquito no solamente es la música, yo siempre buscaba la manera de hacer más con poco. Yo creo que también mi proyecto me esforzó a ser creativo porque hemos tenido, como que quien dice, bien pocos recursos versus quizás muchos otros artistas. Y hemos tenido que hacer en Puerto Rico, le decimos, de tripas corazones. Entonces, se dice ese expresión, que es como con poco, hacer mucho. Y creo que cuando tienes poco, creo que hasta desarrolla tu creatividad más. También yo soy hijo único de parte de mi madre, y creo que eso también influenció mucho a ser creativo. Porque a veces pienso, ¿de dónde pudo haber venido esto de ser creativo y de buscarle la vuelta a las cosas? Yo creo que también ser hijo único, es como que tienes que ser creativo para entretenerte. O sea, no tienes un hermano, no todo el tiempo contigo, eso que es como que vamos a jugar esto, es como que tienes que entretenerte tú solos, o tienes que usar tu creatividad. Sí, si estás en una situación también solo, pues tú lo tienes que resolver, porque no está tu mamá y estás tú solo. Exacto. Yo creo que salir fue un único que me ayuda, yo creo que a muchos también. O sea, es la creatividad que soy. Perfecto. Perfecto. Pues va, vamos por el último lanzamiento de los dos, y a ver qué pasa aquí en este. O sea, es lo mejor. Ay manches, esto sí está crítico. Person legal, tú puedes agarrarlo. Pues nada más para que no se mueva la estructura. Hay que tener un poco de ayuda. Como dices, hay que usar la creatividad. La creatividad. Azul, me había salido azul, ¿verdad? No, es la primera vez. Creo que me voy a dedicar a jugar Jenga. Ay, asustada. Ahí está. ¿Le has dedicado la letra de alguna canción a alguien? ¿Qué? Todas. Todas mis letras yo creo que las he dedicado. De hecho, en mis canciones tengo hasta unos personajes ficticios que uso como nombres de personajes de películas que me gustan. Como Elvira Hancock en Scarface, Mia Wallace en Pulp Fiction, tengo más la single de Fight Club, ahora Ramona Flowers que lanzamos. Y son como... Tus musas. Como mis musas y todas tienen nombre y apellido, pero la gente no lo sabe y tienen como sus canciones. Como son todas las parte 1, parte 2, parte 3. Oye, puedes escuchar como que se llama No Te Quiero Perder o Una Vez Más y es la tercera parte de la saga de Mia Wallace. Al final los fans pueden unir como que estas 5 canciones son para esta musa de Álvaro, estas para otras. Yo creo que es bien importante tener nuestras musas, pero siempre... Yo no sé exactamente de dónde salió, pero me parecía una idea bien cool. Yo creo que nosotros siempre nos hemos preguntado esto. Es como que... ¿Están haciendo de láser a alguien? Y es como que estoy, de cierta manera, abriendo una parte de mí, dejando esa verdad a la gente que me sigue o me escucha como que... Sí, esto es para alguien. Y alguien es real. Yo tengo mi Marla Single, pero tú podrías tener tu Marla Single. Me sigues tan bien, so... Y creo que vino de una... Hay un artista que me gusta mucho que se llama Veraco Rosa. Le decimos Robby Veraco Rosa. Y él tiene una canción que se llama Penélope. Y esa es como que mi canción favorita de él. Y siempre me he preguntado, ¿Existirá una Penélope? Y yo creo que de ahí viene eso de querer ponerle nombre. Y creo que de Robby. Ahora la segunda parte de la entrevista. Bueno, tú que eres un creativo, para que se empiecen a asustar. Bueno, yo soy creativo, pero dibujo bien feo. Tienes el honor de usar el cuaderno, fíjense. Hablando de creativos, aquí está Crafty Geek, que también tiene nuestra amiga 10 millones de seguidores en YouTube. Vamos a... ¿Vas a seleccionar un número del 1 al 5? El 3. El 3. ¿Cómo describirías tu música en este lienzo? Wow. Tienes múltiples colores. Ahora sí que puedes usar lo que... Y bueno, empezando, vamos a... En lo que está terminando Álvaro, platícanos un poquito del show que vas a tener este sábado, aquí en Guadalajara. ¿Qué es lo que vienes a...? Bueno, vamos a estar en Guanamor. No he tenido un show en Guadalajara hace 6 años y fue un venue pequeño que hicimos la vez pasada. Y ahora vamos a estar en un foro que me dicen que tiene mucha historia para artistas independientes y eso es bien cool. Estoy trayendo un tour que se llama Dios Felicilandia, que es como quien dice, para mí este es mi primer tour real en el que traigo escenografía, tengo un concepto, tengo todo bien puesto con un artista profesional. Y la idea es que la gente se lo disfrute, que bailemos, que lloremos, porque hay muchas ocasiones tristes y poder presentar y llevarle un show al público, más bien, más que sea de treparse al escenario con unos visuales y ya. Creo que tenemos como un concepto. El disco de Felicilandia tiene que ver con... El disco de Felicilandia, el arte es inspirado como es como un bootleg Disney, como un Disney pirata. La historia es como si un gantel, un narcotraficante hubiese gastado todo su dinero en tratar de limpiar su dinero haciendo una copia de Disney World. Ese es como en Puerto Rico. Ese es como que el chiste, eso tiene todos estos elementos de Disney, pero a nuestra manera. Entonces es básicamente que vivan una experiencia. Exacto, es importantísimo que vivan una experiencia, que no solamente vayan a escuchar las canciones, sino que se lleven contra. Me gustó esta parte del show, cuando pasó esto, que los pueda llevar en un sub y baja de emociones, como si fuera un rollercoaster también de un theme park. Tú eres arte de verdad. A ver, ahorita me lo vas a explicar. Ok, so, tratando de hacer algo nostálgico, que estamos hablando de Puerto Rico. Este, esta S, yo no sé realmente qué es lo que significa, pero esta S es bien fácil de hacer. Son tres líneas, tres líneas, después uno es dos, cierras aquí el pico y cierras el pico, ¿verdad? Y esto es como que los escritorios, los pupitres de los estudiantes en Puerto Rico están llenos de esto. Todo el tiempo es como que algo que alguien empezó a hacer y todos lo seguimos, pero realmente no sabíamos por qué. Y creo que pues tú ves esto y yo creo que todos nos transportamos automáticamente a cuando lo hacíamos, en el pupitre cuando pequeño. Y no sé, vi el primer arte que me hacías y estaba muy retante eso. Dije, ok, déjame no tratar de dibujar porque voy a humillarme, mejor hago algo que tenga un significado. Y no importa cuán marquera dibujado de las líneas, tiene un significado y a ver si el significado es mejor que es. Me encanta. Pues la verdad que te agradecemos mucho el que nos has acompañado el día de hoy. ¡Maincer! La verdad que no se pierdan el día de mañana, de hecho ya es el concierto. Hoy vamos a lanzar este video para que no se pierdan. De verdad que admiro mucho tu trabajo. Muchas gracias. Tengo apenas unos años de conocerlo, casi creer. Acaban de pasar de hecho todo su material, estuve escuchándolo y la última canción de hecho de Lentito me encantó. Sé que va a ser todo un éxito. Y sé que vas a... Si ya en este momento eres uno de los grandes, yo siento que tienes mucho que aportar a la industria de la música y te deseo todo el éxito. Gracias, mi bro. Gracias igual, igual con esto. Pues gracias a todos ustedes que nos hayan acompañado. Pero ya sé que van a decir, ¡ay, sí, la sorpresa que le tenías! Espero que te guste mucho. Es un arte urbano aplicado a un elefante. A mí la verdad yo cuando lo vi me fascinó y me dijeron, ¿sabes qué? Le encanta todo lo que tiene que ver con el arte urbano y a mí un elefante. Aparte de que refleja esta fortaleza, abundancia. Pues tiene esos matices de morado que tú dices, ¿no? Esta dualidad que puede tener un animal que puede ser tan fuerte, pero a la vez tan amoroso. Qué cool, qué cool. Esto me lo llevo 100%. Pues muchísimas gracias. Gracias, mi bro. Pues no se lo pierdan. Recuerden, dejen sus comentarios, manita arriba. Y nos vemos en un próximo episodio de Mindset. Hasta pronto. ¡Chau!